En la avenida los presidentes de Peñalolén se reúnen grafiteros nacionales, invitados extranjeros también y tú que estás en tu casa escuchando también puedes participar si eres un amante del mural o del graffiti esto para pintar más de un kilómetro de pared y postular al récord Guinness en el llamado Muro por la Paz una iniciativa de nivel internacional que busca, como les decía, superar el récord Guinness que hasta ahora lo tiene España, que pintó 700 metros el año 2007 para conversar sobre esto estamos acá en la grúa con Certa, organizador de esta iniciativa, DASIC el director de arte y Mac Grafitero que va a participar en esta actividad, ¿cómo están? Buenos días Muy bien, con todo el ánimo Con todo el ánimo, me imagino, esto parte hoy ya, cuéntennos cuál es la temática ¿Qué es lo que esperan plasmar en este muro DASIC? Son al teléfono, no importa, no te preocupes Ha sonado todo el día así que no me sorprende Bueno, nuestra iniciativa, nuestro concepto de diseñar va a ser La Paz porque estamos involucrados, estamos insertos dentro del contexto de la marcha mundial por la paz y la no violencia y este es el graffiti, el gran aporte que va a ser el graffiti a esta marcha así que lo que se pidió a todos los diseñadores y a todos los grafiteros era que plasmaran La Paz a lo largo de todo el muro que se unificaran de la mejor manera posible y que se viera en los diseños La Paz Ok, cuéntame Certa, tú eres parte de los organizadores de este evento ¿Quién está convocado? ¿Quién puede ir? ¿Están cerradas las convocatorias? ¿Los auditores que nos están escuchando pueden ir? Explícanos un poquitito cómo va a funcionar este tema Mira, el tramo original que contempla el desafío gigante que tenemos del récord Guinness está cerrado, la convocatoria se cerró el 25 de septiembre pero contamos con bastante metraje, aproximado a 800 metros que está disponible para todos los que quieran sumar su mano y plasmar su diseño Quedan un par de paños disponibles, así que si alguien necesita puede llegar directamente mañana ¿800 metros altos? Sí El muro en total tiene 1800 metros de largo La diferencia de estos otros 800 metros es que no tiene materiales disponibles por parte de la organización es más autogestionable Todos los que nos están escuchando, si son amantes del mural o del graffiti pueden llegar con sus materiales Los invitamos a todos, a los estensileros, muralistas, grafiteros, a los amantes del street art todos los que quieran llegar a plasmar su diseño en torno a La Paz que vayan y pinten de manera autogestionada, sí, pero que están invitados porque el muro le pertenece a todos Siempre tratando el tema de la paz, de la no violencia y de la integración social me imagino Exacto, principalmente la paz La paz Sí, a mí el término no violencia no me gusta mucho porque la violencia ya llama, no sé Sí, claro Me gusta más que se da por la paz y el muro se llama muro por la paz Vale, Mac está con nosotros, eres uno de los grafiteros que va a participar en esta iniciativa Cuéntanos un poquitito, tenés ya pensado más o menos lo que van a hacer ¿Cuál va a ser tu participación? Sí, bueno, con la gente que yo pinto, Alme, César, Mac, lo que vamos a hacer es Hacer solamente puras figuras acostadas que van a representar a diferentes religiones, diferentes razas Y todos van a estar entrelazados, tomándose los pies uno a otro Qué bonito Eso va a ser nuestro aporte, digamos, en el muro por la paz Entiendo que también están trabajando con ya leyendas del mural como la brigada Ramona Parra Exacto Se le hizo una invitación por parte del maestro Mono González A ver cómo podían aportar El desafío fue que hicieran las letras principalmente El título, el principio del muro, que pusieran muro por la paz en 50 metros de largo Y que haciendo letras más o menos vuelven a lo que es el graffiti Porque el graffiti se inspiró harto en la Ramona Parra Así que nosotros el desafío fue que ellos hicieran las letras ahora Entonces ellos van a hacer las letras gigantes Y dentro de las letras ellos quieren que pinten grafiteros, que pinten muralistas, estensileros Ellos mismos van a hacer sus dibujos, también sus personajes Así que se va a hacer una mezcla histórica hoy día Oye, anoche partió toda la campaña de calle presidencial Con todas sus palomas y sus afiches y sus rayados también ¿No les da susto que aparezca el lunes el muro rayado con el nombre de algún candidato? La verdad es que estamos trabajando de la mano con el municipio La comuna de Peñanolén Y la municipalidad se encargó de hablar con los comandos Que representan a los postulantes este año A diputados, senadores y presidentes Esperamos que no intervengan con su propaganda, nuestro muro También igual contamos con muchos de ellos que van a pintar Pero de forma independiente, no representando a su comando Hagámosle un llamado entonces a los comandos de que respeten el espacio Hacemos un llamado a que dejen sus actitudes de irrespeto Y dejen de tapar los grafitis también en todo Santiago, en todo Chile Y además hay muy pocos espacios donde los grafiteros, los muralistas O la gente que hace stencil puede expresarse Aprovechando esta coyuntura Aprovechando que además el alcalde Orrego es el que tiene que visar este proyecto Para que vaya al récord Guinness y que estamos en proceso de campaña ¿Han tenido la idea de presentar alguna idea, algún proyecto, alguna propuesta Para poder trabajar con más libertad en las calles? Sin tener que arrancar O por supuesto sin tener también que pintar de manera ilegal Las casas de repente de las personas Bueno, esto es súper importante lo que tú estás hablando El proyecto tiene uno de los objetivos ese Cambiar un poco la mentalidad de la gente con respecto al grafiti Que sin embargo ha ido cambiando bastante en el último tiempo Pero es como para que las autoridades se den cuenta que hay una necesidad Que van a haber hoy día 500 jóvenes con una necesidad de espacio Con una necesidad de recursos para poder plasmar su idea, plasmar su mensaje Entonces las autoridades tienen que, es una instancia para que puedan abrir los ojos Y se puedan dar cuenta que existe una gran necesidad Y que hay muchos niños que también quieren aprender Lo que están haciendo muchos jóvenes hoy día en Chile y en todo Sudamérica Claro que sí, una actividad además a la que pueden ir todos No solamente las personas que tienen habilidad para este tipo de arte Sino también todos los que les interese ir a mirar cómo se desarrolla este proyecto Entonces hoy día, mañana y pasado También los que quieran ir a pintar pueden llevar sus materiales Y tienen una extensión de 800 metros para poder dejar ahí plasmado su arte Oye, denos las coordenadas para que pueda llegar la gente y los horarios Mañana, desde las 11 de la mañana Bueno, hoy día la verdad, desde hoy día Hoy día se van a empezar a entregar los materiales a los cabecillas de los muros Y cabecillas de sur a norte Así que hoy día a las 12 más o menos Esto va a estar partiendo la cosa Hoy día a la tarde ya va a estar más avanzada Y mañana ya vamos a estar con todo pintado Mañana ya empieza en profundo la intervención artística Tienen que llegar, tomar la línea 4 del metro Y bajarse en la estación Los Presidentes Tomar la salida que va hacia la cordillera Al oriente Hacia el oriente y apenas se bajen Van a ver una magnitud de pintor urbano Un muro que actualmente está pintado de blanco Que ya lo ha preparado usted Sí, blanqueamos otro pequeño récord y desafío logrado en un par de horas Claro, blanqueamos un muro de un kilómetro en 6-7 horas Con mucho desafío a todo sol Y es uno de los grandes objetivos que cumplimos en este proceso De casi dos años de gestión y trabajo Con la comunidad, con todas las manos representadas Estuvieron participando también los jóvenes de la Garra Blanca Que tenían un par de murales Se sumaron al proyecto Van a pintar también Van a pintar Entonces es un proyecto súper integrador Porque aparte de convocar a los pintores tradicionales de arte urbano También suma a estos logos que muchas veces están estigmatizados Pero que en este momento se sumaron Exacto, vienen amigos muchos de Brasil De Francia Es un honor para nosotros tenerlos acá Y si están escuchando les damos la bienvenida Porque hay gente de Francia, de España De Costa Rica, de Argentina, de Perú Muchos brasileños que están vueltos locos aquí en Chile Dando vueltas ahora Y que vamos a pintar todos juntos Bueno, felicitaciones por esta iniciativa Quedan todos invitados entonces a mirar, a participar Esperamos sinceramente que este proyecto perdure en el tiempo Que la comunidad en general tenga la visión Como para poder mantener este mural incólume Para que podamos disfrutarlo por mucho tiempo Gracias Certa, DASIC, Mac, gracias por haber venido La página web La página web, dale Por supuesto Nuestra página web www.muroporlapaz.cl De nuevo, de nuevo .com De nuevo, de nuevo, más cerca al micrófono www.muroporlapaz.com Ok, muchas gracias a los tres Que estén bien y mucha suerte Gracias Gracias por ver el video Bueno, gracias Gracias a los tres Gracias por ver el video